Con el fin de evitar que dinero mal habido financie las campañas de los aspirantes a cargos de elección popular, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad presentó al Legislativo la Ley de Política Limpia, la cual fue aprobada pero estará vigente hasta las elecciones generales. Sin embargo, para algunos políticos esta ley no regulará nada. Si lo que están tratando es toda la clase política que ha estado metido en el tema de narcopolíticos, tratar de aprovechar esta falta de ausencia de la ley para colarse. Totalmente premeditado. Nosotros lo denunciamos, no tenía ningún sentido una ley de financiamiento para las generales porque ya estaba colada toda la gente que podía colarse haciendo mal uso de los recursos del Estado, de las instituciones, del narcotráfico, de financiamientos de gente poderosa que quiere tener controles sobre los poderes del Estado. Para este diputado del oficialismo, la aprobación de la ley es un avance positivo que estará vigente en las generales. También detalló que dentro de su partido se firmó un pacto para evitar que dinero ilícito sea utilizado para hacer política. Nosotros como partido llevamos a cabo un programa de certificación de candidatos y cada uno de nuestros candidatos firmó un pacto donde se comprometen a no recibir fondos ni del narcotráfico ni del crimen organizado. Así que vamos avanzando como país. Lo importante es que ya hay una ley de política limpia aprobada, sancionada por el presidente Hernández y que va a entrar en vigencia para las elecciones generales de noviembre. Y eso es un enorme avance para el país y también aplaudimos la labor que ha hecho en la Maxi en este sentido al socializar esta ley para que podamos avanzar como hondureños. Por su parte, este profesional del derecho y congresista de la oposición señala que aunque la ley esté vigente, de poco o nada servirá, ya que en Honduras lo que más existen son leyes, pero falta voluntad para hacer que las mismas se respeten. Mire, como lo he sostenido desde un principio, la ley por sí no va a frenar nada. El financiamiento ilícito de las campañas ya ha estado regulado. Esta ley lo que hizo fue estructurarse mejor. Pero el tema aquí es el siguiente. Si no hay un organismo serio independiente que sea capaz de aplicar la ley, en nada estamos. Entonces no es un tema de leyes. En Honduras estamos llenos de leyes. Es un tema de aplicación de la ley. Ese es el problema en Honduras. Si no se aplica de manera correcta, puede ser perfecta la ley y no va a surtir ningún efecto. Uno de los aspectos que contempla la ley de política limpia es que serán expulsados de la competencia electoral los candidatos cuya campaña sea financiada con dinero ilegal. Por primera vez en materia electoral se fija un catálogo de sanciones para los partidos y candidatos que infringan las normas que van desde multas acumulativas hasta la cancelación de inscripción del partido político. Se determina la prohibición de contribuciones provenientes de empresas que tienen contratos con el Estado. Así como se impide que los recursos o bienes del pueblo sean utilizados para fines electorales estipulándose que no puedan realizar actos de inauguraciones de obra como acciones de proselitismo. Se espera que luego de los comicios primarios en el legislativo se trabaje en la ley de política limpia y poder contar con esta herramienta en las elecciones generales de noviembre próximo. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón les informo de Llerita.